¡Hola! Sean muy bienvenidos a nuestra sección Desde la distancia, ¡contando con mis amigos! Les saluda el Cuentacuentos, Mario Iván Martínez Y el Osito Sías, ¡así es! Mi famoso co-anfitrión, el Osito Sías ¿Y a quién tenemos hoy, Mario Iván? ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! Tenemos a una compañera hermosa, Osías Sí, una actriz y músico, quien no conforme con contarnos una historia entrañable Fíjate, escribe e interpreta para este relato música bellísima en el Sitar ¿Y qué es eso, cuenta, cuentas? El Sitar, S-I-T-A-R, es un instrumento musical, Osías Un instrumento tradicional, de cuerda pulsada, originario de la India Semejante, pues, a la guitarra, el laudo, el banjo Pero con el mástil, mucho más grande Instrumento idóneo para el cuento que Renata hoy nos comparte, ¿verdad, cuentacuentos? Definitivamente, Osías Se titula Música para las nubes Del maestro Pedro Pablo Sacristán Pues a soñar despiertos, Mario Iván A darse vuelo con Renata Que lo disfruten ¡Gracias! Érase una vez, en un lugar muy lejano de oriente, un pequeñísimo y bello país. Sin embargo, este país llevaba mucho tiempo con una larga sequía. La gente comenzaba a estar cansada y con hambre, y la razón era la falta de lluvia. Coincidió que por esos días, venían un grupo de músicos viajeros. ¡Vengan, vengan! Cruzaban por este país para conseguir unas monedas para sus conciertos. Pero en este pueblo y en este país, nadie quería música. La gente estaba tan preocupada y con tantos problemas que nadie les ponía atención. Y los músicos dijeron, oigan, pero la música puede ayudar a curar todos los males, a trascender todos los problemas. Pero nadie les hizo caso, ni siquiera un poquito. Entonces los artistas decidieron averiguar la razón por la cual no había lluvia. Y era muy raro, porque allá arriba el cielo estaba lleno, lleno de nubes regordotas. Y comenzaron a preguntarle a la gente, oiga, ¿qué pasa aquí? Y decían, no, aquí no llueve hace mucho, no ha caído ni una gota en meses. Aquí las nubes no dejan caer ni una gota. Entonces los músicos respondieron, oigan, no se preocupen. Nosotros traeremos la lluvia a esta tierra. Y subieron a la montaña más alta y comenzaron a preparar un concierto. Y ya arriba la gente comenzó a escuchar la música. Y por pura curiosidad comenzaron a subir. Y cuando el director de esa extraña orquesta dio la orden, los músicos comenzaron a tocar. Y ya arriba. Y ya arriba. De sus instrumentos salían pequeñas notas musicales. Era una música tan saltarina y alegre. Y ya arriba. Las nutas empezaron a mover tan rápido. Y subían y subían hasta las nubes. Haciéndoles cosquillas. Llegaron a sus panzotas suaves y regordetas. Y les hacían cosquillas. Y subieron por aquí y por allá. Por un lugar y por otro. Hasta que generaron un enorme remolino de cosquillas. Tanto así que las nubes comenzaron a reír y a echar y a echar truenos por aquí y por allá. Los músicos siguieron tocando. Hasta que llegó un momento en donde se hizo un silencio. Y de pronto. De allá arriba. Las nubes dejaron caer su divina lluvia. Llenando de alegría a todo este país. Y desde ese entonces, en este país, todos los habitantes decidieron aprender a tocar un instrumento. Y cada día suben a la montaña más alta. Para tocar sus mejores melodías. Y así hacer felices a las nubes. Las nubes dejaron, ¡A la montaña más alta! ¡A la montaña más alta! Música Y esta es una de las historias que habla de la magia y del poder de la música. Así que, amiguitos y amiguitas, les recomendamos, aprendan a tocar un instrumento y así llevarán sonrisas, alegría y paz a todos los lugares a los que vayan. Llevarán música. 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 Llevarán música.